Pero vas a ver lo lindo que vas a romper. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de tus sueños. Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te ensayo cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que un todavía no tiene caso. Si tú me tenías, un día entenderás que fue un error. Cambiaré la realidad por fantasía. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. No me hace falta tu deseo. Si me tenías. No te extraño cuando canto tu canción. No te extraño cuando canto tu canción. No te extraño para decirte que tú me tienes 2 años. ¡Gracias! ¡Gracias!